suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés qué tal estamos voy a empezar este vídeo con mi reacción resumen del partido de esta noche contra las palmas pero voy a decir una cosa antes esta noche luis enrique y kilian mbappé se están frotando las manos vamos a por ello a lo que no entiendo es por qué jugando hoy contra el todopoderoso las palmas y en casa xavi no pone a vitor roque no lo entiendo de verdad no lo entiendo señores contra el todopoderoso las palmas y en casa y xavi no se atreve a poder al chaval es que estoy flipando de verdad y levandowski viene fundido de su selección ya que está buscando xavi que selección de levandowski y queda una semana para enfrentarse al psg eso que está buscando lo de mi café para verlo un partido como hoy también contra las palmas sobre todo todopoderoso las palmas xavi no apuesta por el chaval y pone a enigo martínez que todo el mundo sabe que se va que se va en verano lo van a vender entonces porque no da una oportunidad a mí capaz de hoy con decisiones como las de hoy de no poner a vito roque y a mí café y apostar por levandowski y enigo martínez pues uno la verdad es que está deseando que se vaya a su casa ahí lo dejo en nada vamos 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 venga vamos 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 las palmas está jugando pero vamos un sistema suicida totalmente suicida la defensa del centro del campo increíble si no metemos 4 o 5 a las palmas hoy apague y vámonos tío de verdad pero venga a presionar tío vamos a presionar partidos como los de hoy uno se da cuenta de que xavi vamos es que actúa como un cagón tío actúa como un cagón si tiene que rotar partidos como hoy por ejemplo que un de que está tocado no puede jugar tampoco hoy y poner al chaval héctor ford y cada vez que ha jugado lo ha hecho vamos de puta madre tío venga vamos buena 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 fermín gol gol vamos gol la mí rafinia vamos bien rafinia casi a rabia para unos 100 millones por ti bien 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 vamos vamos perdona anulado pero no porque persona y fuera de juego pero no no interfiere rafinia pero vamos a ver vaya robo tío por si rafinia no interfiere en la jugada pero es que no interfiere rafinia tío ostia vaya atraco tío acabamos de ver el mayor atraco de la historia de la liga acabamos de ver el mayor robo en la historia de la liga señores ha anulado el gol de rafinia rafinia no interfiere en la jugada vaya vergüenza vaya vergüenza tío ostia que robo tío manos arriba esto es un atraco manos arriba dan ganas de apagar la tele salir salir de juerga vamos ostia que vergüenza tío que vergüenza ya está ya está no hace falta jugar esta liga hay que darle ya la copa al madrid hay que darle la copa de la liga al madrid ya está todo dicho señores está todo dicho ostia que vergüenza es esta liga de tebas tío que vergüenza liga adulterada tío totalmente adulterada vaya vergüenza de liga tío yo soy la porta y cojo vamos cojo al barça y vamos y hablo con la liga francesa la liga esa y digo vamos que la próxima temporada juego con vos vamos que quito al barça de aquí de esta liga que lo quito de esta liga por mis cojones quito al barça de esta liga adulterada lo quito de aquí vamos así ahora sí roja vamos a ver es que roja como una casa tío roja como una casa tío ha atropellado a rafinia lo atropelló lo atropelló tío lo atropelló vaya vergüenza tío la regla de partido tío cosas compartidos como los de hoy a tío partidos de hoy xavi tiene que rotar xavi tiene que rotar que viene el psg que viene el psg en una semana y se va a ver con el equipo titular contra todo poder son las palmas tío no pierden absolutamente nada contradas así mira presiona rafinia perfectamente vamos espero que no esté lesionado tío ay 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 vaya liga tío vaya nivel pero vamos a ver levantó si como puede fallar esa tío como puede fallar esa tío ay 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 quiero ver a víctor roque del campo ya quiero ver a víctor roque hostia mía qué malo es rafinia tío qué malo es tío así vamos a ganar al psg así así vamos a ganar al psg de verdad si vamos a eliminar al psg madre mía lo que nos espera tío lo que nos espera con tanto poderoso las palmas con 10 que no tenemos los huevos de marcar y un solo gol señores un solo gol ahora sí ahora se rafinia ahora sí joder después de cinco ocasiones clarísimas ahora sí por fin por fin marca rafinia vamos 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 a la fin ya que vengan los árabes con 100 kilos gracias por todo rafinia así me gusta venga para que suban más el precio en verano para que lleguen a 120 millones por cierto la asistencia de joao félix vamos es una auténtica maravilla vamos a ver de qué se quejan las palmas si los han trincado un gol de que se quejan las palmas de cara dura son tío de que se quejan si nos ha robado un gol clarísimo tiene que estar con la boca cerradita con la boca callada cojones manda huevos tío bien la min bien crack 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 mundial partidazo de la min vamos crack por cierto vaya vergüenza vaya vergüenza minuto 70 entra ferrán torres el amigo de xavi y ni rastro de vito roque ni rastro de tigrinio auténtica vergüenza minuto 80 entra vito roque pa que pa que ponerlo pa que ponerlo minuto 80 minuto 80 entra vito roque de verdad me quedo sin palabras sin palabras tío de verdad pero es que la vergüenza de todo esto es que levandowski ha hecho un mal partido hoy estaba para sacarlo ya del segundo tiempo en la segunda mitad estaba para sacarlo del campo y ni eso señores ni eso huele 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 os digo una cosa el día 10 de abril hacemos un partido contra el psg como el de hoy contra el todo poderoso las palmas y solamente mbappé nos mete 4 nos destrozan saca vito roque el minuto 81 con levandowski jugando todo el partido como una mierda y encima lo pone en la banda izquierda pero vamos a que tiene contra el chaval que tiene contra el xavi de verdad supongo que lo he dicho todo no y ahora vamos con el temazo principal vito roque y su entorno dicen basta una fuente deportiva muy importante acaba de asegurar que el entorno de vito roque ha dicho textualmente a la cúpula del barça si xavi sigue la próxima temporada tigrinio se va la misma fuente afirma que el entorno del delantero brasileño no es lógico y con partidos como los de hoy contra las palmas vito roque no entre hasta el minuto 81 y jugadores como ferrán torres juegue prácticamente toda la segunda mitad del partido yo de verdad siento vergüenza como están tratando al pobre chaval víctor roque y encima rafa yuste antes del partido sale y dice que voy a hacer todo lo que esté en mi mano para que xavi siga la próxima temporada lo voy a repetir hoy esta noche kilian mbappé y luis enrique están de fiesta esto ha sido todo por hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo yo